El pasado lunes, desde muy temprano, los alumnos de las diferentes instituciones educativas se emplazaron en la Plaza 28 de Julio para participar del Desfile Escolar 2015. Llenos del fervor patriótico, los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de Loreto participaron del Desfile Escolar. Los programas presupuestales y estrategias pedagógicas de la Dirección Regional de Educación de Loreto con la UGEL Mainas también estuvieron presentes en el Desfile Escolar 2015, conjuntamente con los niños y niñas de las instituciones educativas. El gobernador regional de Loreto, licenciado Fernando Meléndez Ellis, ingresó al estrado oficial en medio de los calurosos aplausos, recibiendo muestras de cariño del público y fue recibido por el Director Regional de Educación de Loreto, profesor Javier Iglesias Sánchez. Las fiestas patrias se vivió con mucho fervor en las familias loretanas y esa mañana quedó demostrado con su presencia en la Plaza 28 de Julio, esperando con gran expectativa el Desfile Escolar de la Dirección Regional de Educación de Loreto. El gobernador regional de Loreto, licenciado Fernando Meléndez Ellis, tras dar el permiso correspondiente para el inicio de la ceremonia y el Desfile Escolar con el pueblo en su conjunto, con suma solemnidad, cantaron el himno nacional del Perú. La delegación oficial de la Dirección Regional de Educación de Loreto dio por iniciado el Desfile Escolar 2015. El Director Regional de Educación de Loreto, profesor Javier Iglesias Sánchez, mostrando su amor a nuestra patria, junto a los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de Loreto, reafirmaron su compromiso con la educación, con la comunidad magisterial y sobre todo con los niños y niñas de Loreto. Cabe indicar que por el estrado oficial pasaron el Bosque de Banderas, conformado por los trabajadores de la Dirección Regional de Educación de Loreto y UGEL Mainas. ¡Viva Loreto! ¡Viva el Perú! ¡Juntos por la educación! Y luego la participación de la Delegación de la UGEL Mainas en el Desfile Escolar 2015, programas y estrategias, planes de fortalecimiento del MINEDU, Dirección Regional de Educación de Loreto. ¡Viva Loreto! 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 ¡Viva Loreto Gracias por ver el video. 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 Es por eso que sus profesores, el reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que lucharon día a día, desde el año de 1981, como también a Pedro Cabermater, quienes aún en contraposición con aquellos que dominaban a los indios pureños, abrieron una lecha para que la educación armentista pueda cambiar la vida de aquella gente que buscaba el desarrollo, que mediante ley 24.8.53 del 31 de enero, refrendada por la que el entonces presidente de la República, arquitecto Fernando Belán de Terri, lleva el nombre de una gran dama loretana, notable y abnegada, que dedicó su vida al servicio de los necesitados y desamparados. Los ganadores de los gallardetes, Sol de Loreto, en los niveles primaria y secundaria. Primaria. Segundo lugar, Institución Educativa Sagrado Corazón. Primer lugar, Institución Educativa San Pablo de la Luz. Secundaria. Primer lugar, Institución Educativa Rosa Agustina Donaire de Morey. Segundo lugar, Institución Educativa Santo Cristo de Bagazán.